Hora de conducir 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Salga. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Se acabó. Gira a la derecha. 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 Gracias por ver el video.